Es un gran cambio, Rodi, es histórico. Es un cambio enorme, es un cambio enorme. En realidad tiene que ver con un tema económico, básicamente, lo cual uno hace que uno se pregunte si es solamente por este año o va a ser un cambio permanente. Ese es el tradicional palco de autoridades que está ubicado en lo que podríamos decir las inmediaciones de Plaza Independencia Hotel Hyatt, que todos más o menos conocemos esa zona, eso para el carrusel. Son ocho palcos en total que están situados en diferentes lugares. Están los de Vía Blanca, que están ubicados sobre calle San Martín, casi peatonal en la puerta del pasaje San Martín, más precisamente porque eso le da mucha seguridad a las autoridades, porque estacionan por calle 9 de Julio, atraviesan todo el pasaje San Martín, ingresan directamente al palco, ese es el ingreso, esa es la única manera de ingresar al palco oficial. Digamos, lo que antes era el palco oficial, que este año ese palco que ven ahí no va a estar. Bien. Y el otro es el que yo mencionaba, que es el del carrusel. En realidad son cuatro módulos gigantes. Son cuatro palcos en calle San Martín y cuatro palcos ubicados frente al, entre el Teatro Independencia y el Hotel Hyatt. Sacame, tengo acá, se me presenta la pregunta, ¿el ahorro sería por el montaje de las estructuras que implican los palcos? El ahorro, exactamente. Y por el sanguchito. Y por el sanguchito. No, bueno, lo había resumido así. Sí, porque las autoridades también tienen un agape y al estar en el palco, la provincia se hacía cargo de que iban muchas autoridades provinciales y nacionales y se les entregaba una comida, sobre todo en el carrusel, que se hacía muy largo. Me parece muy bien, estiman un ahorro de 30 millones de pesos. Ahora, ¿a dónde vamos a ver, por ejemplo, al gobernador? ¿Dónde van a estar ubicados? Desconozco. ¿Entre la gente detrás de las vallas? No creo, no creo, es muy complejo. Pero yo creería que Vía Blanca, no tengo información, Carrusel, como van a estar adentro del Hotel Hyatt, que es donde se hace el desayuno de la cobiar, cuando salgan, indudablemente se van a quedar ubicados en la terraza. Te queda la terraza del hotel, es más fácil resolverlo sin palco el día del carrusel que resolverlo el día de Vía Blanca, porque no tenés un espacio. No. Me parece a mí disponible, salvo que haya algo que nosotros desconocemos y que ya esté pensado. A no ser que siga siendo la terraza del Hyatt. Bueno, también puede ser. En la terraza del Hyatt, en realidad, Vía Blanca, es donde prácticamente termina, porque los carros van pasando en contramano por calle Chile, cuando se detienen frente al Hotel Hyatt, se les ubica una escalera a las reinas, y van bajando en el Hotel Hyatt, porque allí se realiza un acto que es muy conocido, es privado, que es la serenata de las reinas, ¿no? Donde viene algún artista de nivel nacional o internacional y se hace una serenata a todas las candidatas allí en el patio del Hotel Hyatt. Ahora te pregunto. Sí, un evento que lo arma, ¿es privado? Lo hace el hotel. Ah, lo hace el hotel. Es exclusivamente del Hotel Hyatt. Ahora te pregunto. El que recibe a las reinas y las ayuda a bajarse de la escalera, generalmente es el mismo gerente del hotel. Si llega Victoria, Victoria Villarroel, la vice de Milay, como se especula. ¿Dónde la ponemos? Se supone que si viene la vicepresidenta de la Nación, porque ya Milay dijo que no viene. No, no, bueno. O al menos hasta ahora anunció que no viene. Y que posiblemente envíen como emisaria nacional a la vicepresidenta de la Nación. En caso de que venga, llegaría el sábado en la mañana y se estaría ubicando en las terrazas del Hotel Hyatt. Ah, ese es otro dato. Yo creo que hay que armarles un carro. No, mentira. No hay plata, Marisol. No hay plata. No hay plata. Situación B. Un autoactivo. Con esto, con esto. Opción B es un autoactivo. Si viene Milay, ¿lo podemos subir con Lali al carro o no? No creo. Hay que preguntar a Lali que tampoco va a querer. No, yo creo que ninguno de los dos. La situación B es que con esto, además de 30 millones menos de gasto, tampoco las autoridades van a tener que bancarse la protesta, que siempre es una fija en estos actos. Evitarían, supuestamente, la protesta. Ahora, si las autoridades están ubicadas o en un palco, que este año no va a estar, según es el trascendido hasta ahora, o en la terraza del Hayat, la protesta la van a ver igual. Si estás en el hotel, a no ser que te metas al hotel. Sí, sí, pero no es lo mismo. A no ser que te metas al hotel. De todas maneras, antes había otra opción. Las autoridades, sobre todo las más importantes, podían bajar del palco y quedarse detrás del palco o ingresar al Teatro Independencia. Entonces, evitaban el momento de confrontar con una manifestación. Bueno. Digo, había manera antes de evitar la confrontación. Vamos a ver qué sucede este año. Ahí acaba de hablar Sedano. Vamos a ver si esto se produce o no, si hay manifestación o no, y si las autoridades, incluida la vicepresidenta de la Nación, estarían ubicados en las terrazas del Hotel Hayat.